Un momento para que hablemos ya de temas de salud. ¿Ha escuchado sobre el colesterol? Bueno, pues la doctora Fernanda nos cuenta. Buenos días. Buenos días. Lo primero que usted debe saber es que existen diferentes tipos de grasa. Segundo, que las grasas son necesarias para muchas funciones en nuestro cuerpo. Por eso, no hay que eliminarlas por completo. Tercero, que hay unas grasas que podemos llamar, entre comillas, buenas. Porque en lugar de causar lesiones, como taponamiento de las arterias, ayudan a barrer con el llamado colesterol malo. Lo que comúnmente se conoce como colesterol o grasa buena, en realidad se llama colesterol HDL y cumple una importante y necesaria función en el cuerpo. Que entre más HDL tenga yo, naturalmente, existen menos eventos cardiovasculares o menos infartos. Si naturalmente yo tengo menos niveles de HDL, se ha visto que esas personas tienen más riesgo de tener un infarto o eventos cardiovasculares. ¿Colesterol bueno? No, ¿sabes? Ni idea. Primera vez que escuché el tema. Este colesterol bueno lo produce el mismo cuerpo y no se obtiene de ningún alimento ni medicamento. Solo hay una forma de aumentar. Con el ejercicio que realmente es la forma más saludable y con mejor evidencia que hay para demostrar una elevación del colesterol de alta densidad, que es un colesterol bastante bueno. Lo ideal es que se midan los niveles de este colesterol o grasa buena mínimo una vez al año con un sencillo examen de sangre. El HDL para los hombres en el rango protector desde el punto de vista epidemiológico sería por encima de 40 miligramos por decilitro. Y para mujeres se aceptan niveles mucho más altos, porque las mujeres manejan niveles de colesterol HDL mucho más altos y se acepta 50 miligramos por decilitro en términos generales. ¿Cuándo fue la última vez que mediste tus niveles de colesterol? Nunca, no lo he hecho, muy poco voy al médico. Y hace un mes cuando te hiciste el examen, ¿qué te salió? ¿Te salió en buen nivel? Estaba bien, estaba bien. Pero tener alta la cifra de colesterol bueno, que es lo adecuado, no es suficiente. Para ver los beneficios es necesario que el colesterol malo esté en niveles bajos. Supongamos que el colesterol malo es la suciedad, la mugre de una casa, y el colesterol bueno son las escobas para barrer esa mugre. Tengo muchas escobas, pero mi proporción de escobas con relación a que sigo aumentando la mugre, se va a perder esa proporción de escobas y va a ocurrir que se van a ensuciar nuestras arterias. Entonces el colesterol malo, muy abundante, independiente que yo tenga muy bueno el bueno, también puede no ser suficientemente protector. Así que no se confíe, y además del ejercicio para subir el colesterol bueno, siga otros hábitos saludables para reducir el malo. Entonces, por ejemplo, para reducir el malo, hábitos de vida saludable, que implica dieta saludable, la suspensión del cigarrillo es fundamental. Esté aún más alerta si en su familia hay historia de problemas con el colesterol. Recuerden que ese colesterol bueno se llama HDL y es el único que debe estar alto. Feliz día.